¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Pisces. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a la mujer como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En general te veo muy bien en el área de la salud. Sin embargo, hay que cuidar el estómago, gastritis, colitis, reflujo. Hay que cuidarnos de ansiedad. Y nos marca esta carta que si hay algún problema, es decir, que si tú sientes algún dolor en algún lado, como que te sientes mal, es mejor ir al médico y listo, ¿vale? Después del médico puedes tomar cualquier terapia alternativa. En la cuestión del dinero nos habla aquí que puede que el dinero haya disminuido un poco o el ingreso haya disminuido un poco, pero también nos marca que has estado haciendo gastos, que sabes que no son necesarios. Estás extrañando una época en donde te iba mejor económicamente. En la cuestión de pareja nos habla que para algunos de ustedes van a continuar solteros por dedicarse al trabajo. Para otros de ustedes nos marca que van a tener algún problema, alguna discusión, mal acuerdo, malentendido con la pareja. Para otros de ustedes les está estresando mucho esta cuestión de la pareja. Y para otros de ustedes nos marca mentiras, engaños, secretos dentro de la relación. Nos vamos entonces a la siguiente sección de estos horóscopos, que ahora es una pequeña tirada interactiva que tenemos en medio, que recuerden únicamente tengo mis arcanos mayores, por lo tanto la respuesta es un sí o es un no. Y recuerden que nada más les voy a dar dos opciones. Esto quiere decir que únicamente seleccionarás una de las dos opciones, ¿vale? Esta es la opción número uno. Y esta es la opción número dos. Y bueno, nos vamos entonces con aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un no. Y para aquellos que seleccionaron la opción número dos, la respuesta es un sí. Nos vamos entonces con la cartita de Los Ángeles. Y recuerden que no le vamos a dar mucho pensamiento, lo que sea que se nos venga a la cabeza en el momento en que estamos viendo esta carta. Justo ahora lo que teníamos que pensar, el consejo, etc. ¿Vale? Y esta nos habla de estudio. Y por último nos vamos con la cartita de la ley de la atracción y dice But whose truth is the truth truth. Pero qué verdad es la verdad verdadera. ¿Ok? With enough attention to anything, the essence of what you have been giving thought to will eventually become a physical manifestation. And then, as others give attention to it, they'll help expand it. In time, this manifestation, whether want it or not, is called truth. Deliberate creation is about deliberately choosing those experiences that you make truth. Con suficiente atención a algo, la esencia de aquello a lo que le des tu atención eventualmente se manifestará de manera física. Y entonces, cuando los otros le den su atención, ayudarán a expandirlo. Con el tiempo, esta manifestación, la quieras o no, es llamada verdad. Creación deliberada es acerca de deliberadamente seleccionar las experiencias a través de tus verdades. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Sat Nam. Namasté. Sat Namasté. Gracias.